¿Qué es la iglesia de la iglesia? O sea, un templo para el dios Marte. El caballo es el semno, el blason, el ensino de las personas con caballos, no los militares a pie. El Longinus fue un general romano que fue prisionero del rey Daco de Cheval. La iglesia tiene una longitud de 30 pies, en el interior son 15 metros cuadrados, tiene una anchura de 8 metros.